Queridos amigos, pedazo de chándal que os traigo hoy de 91Football.com El nuevo del Real Madrid para esta temporada 91Football.com, qué pedazo de página, Dios mío, qué detalles, qué calidad Fijarse, pero es que te viene el chandita, hombre, con la parte de abajo también que está súper guapo 91Football.com, que no se os olvide Si ponéis el código, que esto es súper importante, ¿eh? Código TELE, tenéis encima un 8% de descuento en este pedazo de caridad de chándal O sea, con el código TELE, 8% de descuento Y aparte de esto, podéis pillar de todo Calzonas, calcetines, medias, ropa de abrigo, de entrenamiento Es que de cualquier equipo, esto es flipante Haz tu pedido ya con el código TELE Y tenéis un 8% de descuento en cualquier pedido Ya estás tardando en hacerlo, querido amigo Para disfrutar de esta gran tienda que es 91Football.com Muy buenas amigos, bienvenidos al canal TELE MRD Habéis visto, me iba a poner chandita Pero digo que yo con la calocaza aquí, ¿cómo me puedo poner chanda? Pero está guapísimo el chanda del Madrid de 91Football.com A ver, os traigo hoy aquí un vídeo que deja retratado a nuestro gran amigo Cristóbal Soria Hace mucho tiempo que yo no subía vídeos destrozando a Cristóbal Soria Pero en este vídeo se destroza Pero se destroza el mismo, no yo Yo no tengo que criticarlo, porque ya sabéis que yo aquí siempre desde el respeto, siempre Pero en este caso, otra vez más, Cristóbal Soria queda retratado Este vídeo más que nunca Es que las intervenciones en el chiringuito muchas veces son para crear cátedra Ha venido de descender al Alavés No, 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 no ¿Vosotros estáis encantados con José Lu, perfecto? A ver si le respetáis más El Real Madrid de José Lu y de Fran García Yo estoy encantado, yo estoy encantado Ahí vais metiéndose con José Lu, una vez más Esto fue, lógicamente, antes del partido de Champions De que, ya sabéis, José Lu nos metió en la final de la Champions Amigos, lo quería traer aquí Lo quería traer porque como la cosa está un poquito tranquilita No hay mucho de lo que hablar, de fútbol, esto y lo otro Me he topado con este vídeo en TikTok Y digo, esto es una delicatessen Esto no lo subió yo Esto, mis amigos, nos tenemos que echar una risa aquí Entre vosotros y yo Y ahí está Poniendo verde el tío José Lu Ya lo ha pasado en más de una ocasión con Vinicius Y fijarse, Vinicius Se ha salido en todos los sitios O está el Balón de Oro Ha marcado una pila de goles En la Champions se ha salido Marcó en la final O sea, Vinicius, Balón de Oro Dicho por Cristóbal Soria, no Por Cristóbal Soria, una vez más, humillado Y esta vez José Lu lo mismo ¿Quién es José Lu? Con Braín Con no sé quién Pues ahí está el Madrid Campeón otra vez de Liga y de Champions Ahí está el tío que ha tenido que hacer el gag Y el sketch ese que hace a menudo Metiéndose en la cueva Ay, Cristóbalín Que no va a aprender Ni él ni los culés Culés me refiero Yo siempre distingo Los culés del chiringuito Y los culés de verdad Los culés de verdad entienden Estas gentes hacen aquí El paripé Y el circo de turno Y ya digo que no entienden Porque siempre se ríen Se cachondean Del Madrid Antes de que ocurra Así que una vez más Retratado Y para la cueva Impresionante En fin, amigos Hasta aquí este vídeo Dale un like si te gusta Y suscríbete, por supuesto, al canal También si te gusta Y yo te emplazo al siguiente Muchas gracias siempre Por el apoyo Por estar ahí Siempre lo digo Pero no me canso Hasta el infinito Y más allá Como Bullanger Gracias a vosotros Nos vemos Chao D- Gracias por ver el video.